Hola, Puka, vine por mi cobija. No, mami, si yo tengo frío. Dame, no, Puka. Mami, yo tengo frío. Dámela, dámela. Mami, puka, dámela, que yo tengo más frío que tú. Mentí, yo tengo más frío que tú, no. Sí, no, sí, sí, no. Puka, suelta. Es mi cobijita. ¡Mentí! Yo quiero esta ¡Ve por otra! ¿Ustedes? Chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Que voy a terminar ganando en esta batalla por la cobija? ¿O que Pocah termina ganando? No lo sé. Veamos. ¡Dos mío! Pocah, ya dale la cobijita a mamá o mamá. No seas tronca. ¡No, tengo que conseguirla! Pocah, suelta. ¡Muy bien, muy bien! ¡Mía! ¡No! ¡Pizca! ¡Bien distraído! ¡Perdona! Bueno, al final creo que ha ganado Pocah. ¿Y para qué la querías, Pocah? No, pues para jugar. ¡Aj! ¡Aj!